¡Ah! 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 Llegando boquero a esta ciudad, buscando la chica para irse a bailar De nuevo en el baile, de nuevo en el baile, de nuevo en el baile Esperando un momento y de nuevo en el baile Comienza el ambiente y todos miran ya, cuando los viejanos empiezan a montar La vida se siente, se ve sin lugar, y todo lo que quieras, no van en el baile Y llega mi chica, se hace a mí, y luego empieza a mirar y elegir De nuevo en el baile, de nuevo en el baile, y yo me abierto a pasar por ahí Gracias, gracias, gracias